Vamos todos frente al Congreso Nacional a firmar en defensa de nuestra Constitución desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Digamos no a la Reforma Constitucional. Todo el pueblo dominicano desde hoy hasta el momento en que se decida cerrar esta actividad estarán viniendo aquí al Congreso Nacional a firmar para protestar de manera pacífica y masiva por el movimiento que tienen la gente del gobierno de reformar la Constitución por segunda vez en menos de 4 años. Todos unidos venceremos. Dios Padre y Libertad. La Constitución no está en venta. A favor de la Constitución todo. En contra de la Constitución nada. Porque la Constitución eres tú. Coalición por la Constitución y la Democracia. País sin ley no es país Todo el mundo aquí lo sabe Y ahí es que está la clave De lo que sucede aquí Y si seguimos así Habrá descomposición Quiero llamar la atención Porque aquí hay gente que intenta Llevar a feria de venta A nuestra Constitución No es de venta la Constitución Una buena relación, comienza por el respeto Y eso constituye un reto, para toda la nación Por eso no veo razón, que alguien que nos representa Y sin autorización, lleve a una feria de venta Lleve a una feria de venta, a nuestra Constitución ¡No es tremenda la Constitución, no es tremenda! ¡Suscríbete al canal!